¡Gracias por ver el video! Buenos días, buenos días. Nos revelará cómo fue la intimidad de los momentos previos a que Lula acepte ser detenido de manera injusta por parte de la justicia brasileña. Bienvenidos nuevamente a Latinoamérica Piensa para analizar uno de los procesos políticos más complejos que transita la América Latina del presente, Brasil. ¡Gracias por ver el video! 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 que están sin recursos por causa de toda la política que tienen, la política fiscal absurda que se tiene en Brasil. Entonces, usted tiene una situación en que no era complicado salir de la crisis, solo que subestimaron la crisis económica, jugaron sobre la crisis económica como una crisis política, y esa crisis política no tiene fin. ¿Qué que necesita? Nosotros no tenemos solución si no tenemos un reencontro con nosotros mismos. ¿Cuál es ese reencontro? Ese reencontro es la elección. Caso contrario, si intentamos pactos por encima, saídas negociadas sin participación de la sociedad, usted no va a conseguir hacer lo que es necesario. Es necesario hacer a sociedad se reencontrar consigo misma. Y usted tiene que tener un mínimo de legitimidad, que es dado por las urnas. Por eso, quiero que tiene que tener un mínimo de legitimidad. Por eso es importante que Lula esté libre. Que nos mujeres conhecemos el peso del apresionamiento. Y quien tiene la capacidad y el liderazgo de iniciar esa recuperación de la democracia es Lula da Silva. Por eso también lo condenan sin pruebas a 12 años y un mes de prisión y terminan generando las condiciones para proscribirlo en la próxima elección. Esta es la cuestión más seria hoy en Brasil. Porque Lula es inocente. No es que ellos condenaron sin prueba apenas. Ellos están condenando a un inocente y saben que él es inocente. Porque el apartamento que ellos usan para acusá-lo de haber recibido un beneficio de corrupción de una empresa, este apartamento no es de él. Este apartamento fue dado en garantía por la empresa en cuestión, que es la empresa OAS, que no pagó el banco y el banco, inclusive una juiza, penhoró el apartamento. No existe un apartamento. Entonces, la tipificación es la siguiente. El Lula es inocente. El Lula es inocente y, por tanto, se trata de una persecución política. Y colocaron él en una prisión. ¿Para qué? Para impedir que él concorra a elección. Porque saben que el objetivo para el cual el político... El golpe tiene varios objetivos. El objetivo político era nos eliminar de la face de la tierra. Ellos no solo no eliminaron el partido de los trabajadores de la face de la tierra, como nosotros somos hoy el partido con más aceitación perante la población. Nosotros tenemos 20% de apoyo en Brasil. Eso es mucho, porque el próximo tiene entre 3% y 1%. Además de eso, el Lula, en todas las pesquisas, desde el inicio de 2017, es el candidato de la preferencia del electorado. Y cada vez más crece. Mesmo con la prisión, ellos pensaban que el Lula estaría destruido. Ellos apostan en la destrucción del Lula a cada vez. Primero, cuando comenzó el proceso. Porque en Brasil, hoy, los partidos conservadores de la derecha están destruidos. Pero el partido conservador más fuerte en Brasil, hoy, es el Partido de la Mídia. Es el partido de cinco grupos oligopólicos en Brasil, siendo que la dirección de ese partido es la red de televisión. Entonces, ese partido, con el partido de la toga, o partido de partes del judiciario. Y todo eso se unieron para lo que? Para tirar el Lula del proceso. Y eso explica el crecimiento sistemático de él, incluso después de la condenación, en primera y en segunda, incluso después de las decisiones del supremo y después de la prisión. Por qué? Porque se hace cada vez más, dos cosas son las cosas. Una, Lula es inocente. Duas, es la única persona hoy que es el centro del proceso. Porque Lula no es una persona que radicaliza por radicalizar. Lula es una persona que siempre tuvo una práctica de negociación, de construcción, de consenso, de establecimiento de hipótes. Siempre fue eso. Y hoy, en Brasil, parece que no Brasil parece que ni para una persona con ese perfil usted tiene espacio. Es un proceso tan importante que haya elección y que la elección no sea manipulada. Por qué? Porque yo no creo que sin el Lula tener derecho de candidatar, usted tendrá un proceso verdaderamente democrático. Y ahí, quien perderá es el país. Porque esta situación de impasse institucional está llevando a otra cosa más perigosa, que es el caos institucional. Dentro de las instituciones hay rupturas, ¿no? Se veja que no es posible convivir en una sociedad complexa como la brasileña, en un país complexo como el Brasil, sin construir relaciones de acordos, de consenso, de negociación. Yo creo que el Brasil hoy tiene sérios problemas que solo pueden ser resolvidos con un banho de voto. La elección de 2018, si sea una elección libre, con el derecho de participación de quien quiera que sea, ciudadano brasileño o ciudadano brasileño. Y yo estoy diciendo eso no solo porque yo considero que es fundamental que el Lula participe, porque el Lula participando, y el Lula es visto, simboliza la única y verdadera forma de nosotros conseguirmos interrumpir este proceso de desconstitución de la sociedad brasileña. ¿Cómo fue Dilma? ¿Cuál fue tu último abrazo con Lula antes de aceptar la pena y ser detenido? Fue muy dolorido, ¿no? Muy dolorido. Cuando yo salí del Palacio del Planalto, el presidente Lula no contó los solucos. Me abrazó chorando y yo dije, no llora, presidente, porque yo no lloreí. A Dilma fue la persona que me dio la tranquilidad de hacer todo. Los poderosos pueden matar sin rosa, pero jamás conseguirán detener la llegada de la primavera. Cuando yo lo abraceí en el final, yo lloreí y él me dijo, no llora. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se entregó el sábado a la policía para cumplir una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Y para ellos saberem que yo voy a probar mi inocencia. Tiene todo un recurso interior para se asegurar. Y quien está al lado, tiene hora que se hace mucho más frágil. Entonces fue de mucha fragilidad de mi parte, de mucha firmeza de su parte. El contrario que ocurrió en el impío. Compañera, que nos llena de emoción su presencia en esta casa. Tras su destitución, lo primero que hicieron fue destruir los derechos de los trabajadores. Lula es el gran consultor del partido de los trabajadores. Dilma, como conversamos en su momento, era más difícil destituir sin causa a una presidenta que proscribir un candidato. Todo hace suponer que la proscripción es la estrategia de estas élites económicas para resguardar sus privilegios. Las elecciones de octubre. ¿Pensas que existe la expectativa de que Lula sea candidato? Nosotros estamos en un golpe que instituye lo que algunos llamamos de estado de excepción, otros llamamos de medidas de excepción, otros llamamos de una fase en que la democracia está sobre amenaza grave. En realidad, es como si la árvore de la democracia fuera corruida por fungos, por parasitas. Si usted sabe de eso, solo tiene un jeito de usted combatir en este momento. Es la estrategia democrática de ampliación de los limites institucionales de la democracia. Es radicalizar la democracia. A democracia pasa a ser el valor principal en este momento. Si o Lula, hoy, si nosotros, del Partido de los Trabajadores, dijéramos que el Lula no es más candidato, estaríamos cometiendo primero un absurdo político. Porque estaríamos responsabilizando el Lula por algo que nosotros no podemos. Él es inocente, como usted tira de una elección una persona que usted sabe que es inocente, que es su mayor, que es su mayor lideranza. Mais una vez, intentan nos induzir a hacer eso, porque peden eso. A mídia adora preguntar eso. Pero el Lula es solo un candidato que ustedes tienen? Y es bueno a gente preguntar, ¿y cuánto ustedes tienen? Ellos no tienen candidatos. Nosotros tenemos. Los golpistas, por ejemplo, ellos se destruyeron politicamente. Ellos no tienen un programa para el país. Ellos no tienen un proyecto para el país. Y ellos no tienen una propuesta para el país. Pero tienen la capacidad de romper las reglas democráticas para impedir que la mayoría elija un presidente. Veja usted que esto es una contradicción con la cual nosotros tenemos que lidar. Nosotros no podemos resolver esta contradicción anulando Lula. Lo que yo pergunto es lo siguiente, ¿qué podría justificar que nosotros resolvamos una contradicción que ellos creyeron, nos penalizando? ¿Por qué nosotros? Entonces, nuestra presencia deja claro que no es esta solución. La solución para este proceso en 2018 no es tirar Lula. ¿Por qué? Porque si tirando Lula no resolver el conflito en que está el Brasil. El Brasil continuará inteiramente dividido. Yo creo que es grave la situación, ¿sabes por qué? Porque es un país en que las personas salieron de la miséria, están volando para la miséria. Cuando usted tiene la desigualdad imperando, las personas buscan otras soluciones, que no las democráticas. Entonces, si estreita los caminos democráticos, usted tendrá una situación muy grave en el país. ¿Por qué yo te digo que la elección es un momento de reencontro? ¿O percebe esto? ¿O el impasse perdura após la elección? ¿Se no resolver? ¿Se no resolverá este proceso? ¿Por qué? Las personas saben lo que perderan. Tras meses después del impeachment, no tenían clareza. Cada día está más claro la perda de derechos. El hecho de que usted hoy no puede conseguir tener un empleo decente. Y no es, yo voy a decir, no es solo con aquellos que ganan un salario mínimo o dos. Es también en las clases médias. ¿Por qué? ¿Sabe lo que está pasando en las universidades privadas del Brasil? Ellos demitan. Y recontratan por un terzo de salario. A reforma trabajista precarizó inteiramente el mercado de trabajo. Y ahí, cuando usted va a hacer la pesquisa para ver quién está empregado, hoy, quién es que consigue empleo. ¿Se va a descubrir qué? Se va a descubrir que quien consigue empleo, consigue empleo en los trabajos más precarios que tiene, sin carteira assinada, sin garantía ninguna. Y este proceso es un proceso que convive con la memoria recente de lo que era posible vivir. ¡Gracias! 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 Dinma, la sociedad sufrió no hace mucho tiempo los efectos del neoliberalismo. Y hoy vuelve a resurgir en la región estas políticas que sabemos que los resultados, indefectiblemente, son los mismos que los del pasado. En estos sectores populares, inclusive, como mencionas vos, en las clases medias, que pierden derechos. ¿Hasta dónde llega la tolerancia de estos sectores medios a esa pérdida de derechos? Porque uno no ve un Brasil movilizado. Pepe Mujica decía los otros días que si lo que está ocurriendo en Brasil ocurría en la Argentina, el país iba a ser un incendio. ¿Cuán lejos está la posibilidad en Brasil que se profundice la crisis social, política, la gente en las ruas, en las calles, reclamando por la democracia plena y la libertad masivamente de Lula? Yo creo que el Brasil es un país que no tiene la misma reacción que tiene, por ejemplo, la Argentina. La reacción del Brasil es explosiva, es más explosiva. Lo que yo creo que es grave en Brasil no es eso, es que se está llevando una parte de la población progressivamente, nuevamente, para la miséria y la fome. Entonces, yo te mostro lo siguiente, el empobrecimiento de la sociedad va a llevar a un aumento de la violencia, la política, la política va a crecer. Las personas serán llevadas al desespero, porque es imposible perder. Cuando usted no tiene y no sabe que puede tener una cosa, hoy hay otra consciencia en Brasil. Las personas tuvieron, saben que pueden tener, que es posible tener. Entonces, no tiene, no hay justificativa. No hay, 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 no hay politicamente una solución política para eso. Y yo creo que ese problema no es solo del Brasil o de América Latina. Yo no creo que es posible conviver financiarización con transferencia brutal de renda por el llamado 1% a través de mecanismos financieros, de títulos, ações y securitización de todo, que implica en un aumento violento de la desigualdad. Nosotros, Brasil y Argentina, habíamos luchado, habíamos ido, nadado contra la corrente del aumento de la desigualdad en los periodos de los gobiernos populares. En América Latina, el gobierno Kirchner, el gobierno Lula y el mío. Nosotros luchamos, nos estábamos contra la corrente. Por eso que vinieron reencuadrar al Brasil. Ahora, en esta instancia, Dilma, ¿cómo hace la izquierda, cómo hace el campo popular para enfrentar a estas élites económicas que capturan el poder, que se adueñan del poder y que rompen las reglas de juego? ¿Qué alternativa hay que buscar? Ahora, nosotros nunca conseguimos formar unas frentes, frentes de movimientos sociales. Creo que esta cuestión de organización de la sociedad en Brasil es muy importante. Creo que nosotros tenemos que aprofundar cada vez más la disputa en todos los espacios democráticos. Y hay que entender eso. El aspecto principal de esta conjuntura es la lucha democrática. Es ser capaz de, en todas las instancias, ampliar el espacio democrático. Tiene haber una regulación económica de la media para acabar con el control oligopólico. Tiene haber una reforma política. No es posible que el Brasil tenga 25 partidos. Nosotros tenemos que tener una reforma tributaria. No es posible que el Brasil no tribute dividendos. Nosotros tenemos que tener una tributación sobre patrimonio y sobre grandes fortunas. Nosotros no podemos continuar sin tributar ganas de capital y jugando la carga de tributación en las costas de la población trabajadora y de las clases médias. Nosotros tenemos que tener, necesariamente, de encarar lo que está ocurriendo con la politización de justicia. ¿Vos confías en el pueblo brasileño? Enteiramente. Los restantes comenzaron a llegar aún en el fin de mañana. El pueblo brasileño es la única fuerza que impide catástrofes mayores. Y que impedirá catástrofes mayores. Parece que los brasileños no se cansan de protestar contra el nuevo designado presidente Michel Temer. Por eso que ellos no quieren dejar él votar. Cientos de miles de brasileños que salieron a las calles de Sao Paulo mostrán su indignación. Porque él no votará. Un salario en una asamblea. La categoría decidió entrar en él. Este es el problema. Y ahí está creada una confusión sin límites. Dilma, te agradecemos mucho tu tiempo. También te agradeço mucho, Nico. Y es un privilegio siempre tenerte en Buenos Aires. Sabes la enorme admiración que tenemos por vos. Lo que simboliza tu lucha. Y que en este momento los ojos de América Latina están en Brasil. Y los corazones de los latinoamericanos están con Lula. Así que muchísimas gracias. Si te parece, hacemos una foto. Así subimos a las redes sociales. Pues no. Gracias. Hace una foto muy bien. Hacemos una foto acá. Mirá. Para que ponemos acá. Se tiene que girar. En la próxima emisión de Latinoamérica Piensa vamos a dialogar con Ernesto Samper, quien fuera presidente de Colombia y último secretario general de la UNASUR. La mirada de Ernesto sobre el presente de Latinoamérica nos llama a reflexionar sobre los grandes desafíos que hoy tiene nuestro continente. Gracias.